La ansia viva, venga ya. ¿Veis? Muy buenas chicos, chicas, en un nuevo vídeo. Y el día de hoy vamos a estar montando esto que tengo por encima de mi cabeza, que ya debe hacer casi un año que lo compré. Lo dejé aquí colgado, con el ya lo montaré, ya lo montaré, ya lo montaré, y nunca lo monté. Esto realmente es para dar rigideza al puente trasero. Bien, los cuatro puntos, estos dos, los dos que veis allí, cogen lo que sería donde queda sujeto el diferencial trasero, el alojamiento del diferencial trasero. Y las otras dos de arriba son donde van las coperas de la suspensión trasera. Todo esto hace que quede como un bloque todo sujeto, todo conjunto, y con lo cual da mucha más rigidez al puente trasero. La gente dice que se nota bastante. Yo por ahora lo vamos a montar, pero no voy a tener posibilidad de probarlo hasta de aquí más adelante, ya que no tengo motor y todo. Para esto, creo que vamos a necesitar un martillo, una radial, una corona de hierro de 43 o 45 milímetros, las herramientas básicas para sacar los tornillos del alojamiento del diferencial, ya que al montar esto tenemos que poner tornillos más largos y creo que no me dejo nada más. Ya repito, es la primera vez que voy a hacer esto y vamos a ir sobre la marcha, pero espero que todo salga bien y todo quede a la primera. Con lo cual, nos vamos a poner manos a la obra y vamos a ver cómo empezamos. Bueno, pues para empezar todo el proyecto lo que vamos a hacer es abrir la puerta. Y bueno, ya tengo esto quitado. Habría que quitar la parte de abajo del asiento y ahora también tenemos que quitar la parte de arriba del asiento. Por ahí veis un colector con un turbo, pero eso no lo tenéis que verlo por ahora. Eso por ahora no está, que no se va a montar. Nada, quito esta parte, quito esta de aquí que no lo grabo porque es simplemente pegar tirón y sacarlo para afuera y seguimos viendo qué tenemos que hacer. Esto queda así y tenemos el primer problema que es que yo tengo esa chapa. Que hay que ver por dónde la corto, cómo la corto y cómo lo hago todo. Por otro lado, si me vengo aquí, tengo el depósito nodriza. Que bueno, eso lo quitaremos y miraremos de reubicarlo y sujetarlo de alguna otra manera. Pero ahora voy a darle un par de vueltas a ver cómo quitamos esa chapa, porque esa chapa sí o sí hay que quitarla para poder montar esto nuevo. Voy a quitar los dos tornillos de cada lado de la barra de torretas para tener un poquito más de sitio y empezar a analizar cómo quito toda esa chapa de ahí. Bueno, pues después de mucho mirar, me he llevado un chasco, porque al igual que ese de ahí en el centro venía semiperforado, que solo fue pegarle un golpe y se fue, pensé que este cubo de aquí atrás vendría igual. Pero para mi sorpresa no ha sido así. Con lo cual voy a mirar de coger la sierra de sable esta que no hace chispas, porque allí no tengo forador y está abierto, y lo que voy a intentar es ponerme a cortar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, siguiendo el contorno, después de modo de ponerle un protector por todo hasta aquí abajo. Con lo cual después lo intentaré doblar, porque aquí, como veis, tiene puntos. Y luego con el cincel miraré a ver si le puedo quitar esos puntos y dejarlo arregladito, a ver si soy capaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de meterle con el cincel ahí abajo me han quedado los agujeritos pero bueno, tenemos que seguir agujereando y cuando tenga todo pues montaré, desmontaré imprimaré, pintaré y haremos todo lo posible para evitar que por aquí puedan salir óxidos ahora voy a mirar los planos y voy a empezar a tomar medidas porque hay que encontrar los tornillos que van por allí por ahí, por ahí creo que son esos tetones y cogiendo unas pocas medidas tenemos que localizar los que están por aquí dudo mucho que estén aquí abajo pero bueno, hay que empezar a coger medidas para ver dónde es que tenemos que taladrar y seguimos agujereando vale, después de mirármelo lo que he hecho ha sido hacer un pequeño corte con el cuter y darle con el cincel y quitar esta parte de aquí de la tela asfáltica y este es el que está en medio de los dos allí en el otro lado es lo mismo vale, el que es un poquito más complicado pero tampoco no tiene mucho misterio hay que sacar más o menos el centro de este y el centro de este que de aquí aquí nos tiene que dar 180 vale y entonces la mitad son 90 y miramos aquí entonces desde el plano de aquí arriba para abajo 32 descontar la tela asfáltica vale y del plano de aquí para abajo a 80 y aquí le vamos a meter la corona y aquí le vamos a meter la corona e igual ahí arriba también le vamos a meter la corona con lo cual ahora voy a puntear los centros y me voy a poner con el taladro y la corona bueno compañeros algo a tener en cuenta es que os recomiendo primero hacer todos los agujeros o tener dos brocas porque el agujero de aquí arriba enseguida tiene una contrachapa detrás y si la broca es muy larga choca y yo lo que he hecho ha sido hacer los agujeros por todo y como no tenía otra broca la he tenido que cortar únicamente para que me haga de guía y ahora únicamente es meterla para que te haga guía y ponerse a cortar venga va chavales después de un año lo voy a descolgar lo vamos a abrir lo vamos a desempaquetar bueno aquí va las copelas ese va adelante y este va a los de atrás que los de atrás no lo he enseñado pero veis lo he enseñado porque simplemente hace el agujerito y enseguida está ahí se vea la primera a ver vamos a acabar de quitar todos los plásticos vamos a hacer una primera introducción primero voy a medir cuánto mide eso de grueso para ver si basta que no se me rayo si lo tengo que abrir más si os acordáis en el vídeo de hace un par de años os dejaré el enlace por aquí arriba cuando soldemos los refuerzos del puente trasero no sé si lo voy a grabar esto de aquí pues lo que os iba diciendo cuando soldemos los refuerzos traseros que ahí tenéis que ver la soldadura y aquí podéis no sé si se aprecia lo hice también bueno ahí tiene otro refuerzo ¿qué pasa? que los tornillos traseros sí que son pasantes pero si os fijáis ese de ahí es el de adelante y ¿qué pasa? que es como medio tornillo para abajo y medio tornillo para arriba y ahora pues tenemos que sacarlo para meter un tornillo completo de abajo hasta arriba y lo que he hecho ha sido descolgar el diferencial o sea todo el cuerpo el puente trasero entero descolgarlo y voy a ver si con una plana puedo llegar a conseguir a sacar ese tornillo ese y el del otro lado aquel de allí sin tener que sacarlo entero simplemente descolgándolo si no pues ya ver qué hago así que me voy a poner con la plana y a ver si lo consigo sacar bueno pues después de un rato lo he conseguido sacar y como veis estos son los originales del coche que es lo que os decía estos van hacia arriba y tiene este pequeño cónico de aquí para hacerlo central y subir el diferencial o el puente trasero y ahora los vamos a cambiar a estos que claramente son más largos porque la parte a sobresalir para poder poner las tuercas y coger todo el armazón del otro hay otra gente que también lo que hace es coger un tornillo cortarle un trocito para no bajar el puente trasero encaráselo aquí y luego ponerle la tuerca a mí personalmente no me acaba de convencer no me acaba de gustar por eso prefiero quitarlo meterle este entero y por arriba ponerle la tuerca que le falta bueno ya estoy dentro del coche y la verdad tengo que decir que estoy muy incómodo pero bueno lo que vamos a ir haciendo ahora va a ser coger las arandelas ponerle una arandela a cada tubo y después las tuercas y empezar a apretar luego ya también por allí no sé si se verá se ve o no se ve sí claro sí que se ve tiene un poquito menos de luz pero ponerle las dos y empezar a apretar todo y poco más esto ya casi casi está me voy a apretar todo no lo voy a grabar porque simplemente es poner los tornillos y apretar que estoy muy incómodo y a ver cómo queda desde fuera y luego tenemos que ver dónde pongo la bomba externa dónde pongo el nodriza porque ahora esto me ocupa un sitio considerable voy a apretar y continuamos pues nada aquí lo veis y así se va a quedar por ahora ahora estoy con la con la duda de si pongo una chapa por aquí adelante o por la parte de atrás para poder sujetar la bomba de combustible esa que veis ahí y el depósito nodriza ese que también veis por ahí porque diréis es que esta barra de 933 motosport con esto no le hace falta pues la verdad es que no pero yo que sé se la pongo queda guapa y lo que os digo la voy a utilizar para poner unas abrazaderas o cuatro para poder poner una chapa de aluminio y en la chapa de aluminio poder atornillar la bomba de combustible de alta presión el depósito nodriza y dos cositas más que se van a venir más adelante con lo cual nada como siempre si os gusta me dejáis un like lo compartís y nos vemos en próximos vídeos